La esposa del preso político José Daniel Ferrer García asegura que él prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. Mario Pentón con el reporte. Mario, te escuchamos. Sí, hola, ¿qué tal? El líder político y también preso José Daniel Ferrer García envió un mensaje contundente contra la farsa electoral en Cuba. Su esposa dijo que prefería quedarse de por vida en la prisión antes de manchar su honor. Él nos dijo que por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba, él los vota a todos pero con B. Por su traición a la patria, por su hipocresía, por su cinismo, hay que votarlos a todos pero a la basura. El preso político José Daniel Ferrer García aseguró que prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor, según dijo su esposa, la doctora Nelva Ortega. Que se mantendrá su postura firme por una cuestión de principios y de honor y que prefiere quedarse de por vida en prisión antes de manchar su honor. Ortega aseguró que el líder opositor no recibe la debida atención médica en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. Se mantiene con dolores de cabeza, dolor molar denunciado muchas veces y el cual no se le ha brindado asistencia estomatológica, dolor estomacal, mucha acidez, calambres en las manos, así como micosis entre las piernas. El objetivo de las autoridades ha sido silenciar al preso político, aseguró su esposa. No es la primera vez de que la dictadura ha tratado de silenciarle y en este momento temen a simplemente 10 minutos. José Daniel Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021 cuando acompañó al pueblo cubano en su rebelión cívica contra la dictadura. Desde aquí seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional así como la de todos los presos políticos. También el expreso político Ángel Moya se manifestó sobre las condiciones de vida en la isla, donde asegura nadie es libre. Me he mantenido fiel a la palabra que he empeñado del pueblo cubano. He continuado mi lucha, al igual que otros hermanos, dentro de Cuba. O sea que no ha servido para nada la situación de encarcelamiento a que me sometieron. Moya recordó que es necesaria una presión interna y externa para obligar al régimen a hacer concesiones. Para ganar en solidaridad internacional tienen que haber actores internos que presionen al régimen cubano, que se lo pongan al régimen cubano para ganar la simpatía de aquellos actores internacionales que al final contribuirían a la liberación como pasó con la causa de los hermosis. Según el opositor, un próximo 11 de julio está muy cerca. Pero bueno, mientras más el régimen recrudece la represión, por supuesto tiene que emplear mucho más recursos y por supuesto empeora las condiciones de vida del pueblo cubano. Y traerá como consecuencia una respuesta del propio pueblo. Ya hubo una en el año 1994, hubo otra el 11 de julio y por supuesto habrá otra. Por supuesto, aquí tendrá muchos más detalles. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio.